Como en todos los gobiernos, el gobierno de Macri tiene halcones y tiene palomas. Yo quería hablarle a Mauricio Macri sobre lo que va a ser en los próximos tiempos, teniendo en cuenta las posiciones de esos halcones y de esas palomas, presidente electo. A ver, yo sé que los halcones dicen que este plan económico solamente cierra con represión porque va a haber conflicto social. Hay que tener cuidado con eso, Macri. Yo sé que los halcones dicen que solamente se puede subir un 50% del dólar, sacar las retenciones, es decir, generar semejante aumento de precios si no hay tipos que estén contando de qué se trata. Es decir, convencer a la gente de que esto era inevitable. Yo sé que hay gente en su equipo que dice, bueno, pero la única forma de que nadie se entere es de que no haya periodistas críticos en los medios, o por lo menos que no haya periodistas de investigación críticos en los medios. Y a los tipos que te dicen las cosas, que están ocultas, que nadie sabe. Yo estoy tranquilo, Macri, porque yo sé que este es un tipo plural de diálogo, abierto, y porque incluso hablé con uno de sus principales funcionarios que me dijo, quedate tranquilo, Roberto. Mauricio Macri es un tipo plural. Y además le gustan mucho los éxitos, como tu programa es el que más mide en el fin de semana, incluso le ganás algunos canales de aire, qué sé yo, y estás recontra vendido, te meten en 10 meses. Te ama porque ustedes son exitosos. Ahora, por las dudas, qué sé yo, por las dudas, le voy a decir una cosa, presidente electo. Yo estuve un año tratando de evitar que usted sea presidente. Yo hice campaña por el otro. Pero como dice Crosti, ¿qué dice Crosti, Mariano? ¡Pagastola! ¡Gracias, gracias! ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Yo hice campaña por el otro candidato, pero voté por usted, presidente. Que tenga una buena asunción. Buenas noches. ¿Quién dijo que es tarde? Ya está Nico Magali esperándome. Chau, hasta la semana que viene.